Bienvenidos a Palabras de Vida. Si ya te suscribiste o apenas lo haces, te recordamos dar clic en la campanita y activar todas las notificaciones para avisarte siempre que subamos un video. Escucha este Salmo antes de dormir y ve lo que sucede. Amo al Señor porque Él escucha el clamor de mi súplica, porque inclina su oído hacia mí cuando yo lo invoco. Los lazos de la muerte me envolvieron, me alcanzaron las redes del abismo, caí en la angustia y la tristeza. Entonces invoqué al Señor, por favor, sálvame la vida. El Señor es justo y bondadoso. Nuestro Dios es compasivo y protege a los indefensos. Yo vivía desvalido y Él me ha salvado. Alma mía, recobra la calma, porque el Señor ha sido bueno contigo. Puedes dormir tranquilo. Él libró mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de la caída. Yo caminaré en la presencia del Señor, en la tierra de los vivos. Tenía confianza incluso cuando dije, ¡qué grande es mi desgracia! Yo que en mi confusión llegué a decir, ¡los hombres son todos mentirosos! ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Y cumpliré mis promesas en presencia de todo su pueblo. Mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Yo, Señor, soy tu siervo, soy siervo tuyo, tu hijo fiel, por eso has roto mis cadenas. Llevaré hasta tu altar una ofrenda de gratitud e invocaré tu nombre, Señor. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Alabado sea el Señor. ¡Aleluya! Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor mi refugio y mi baluarte, mi Dios en quien confío. Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa. Te cubrirá con sus plumas y hallarás un refugio bajo sus alas. No temerás los terrores de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que devasta a pleno sol. Aunque caigan diez mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, tú no serás alcanzado. Su brazo es escudo y coraza. Con solo dirigir una mirada verás el castigo de los malos, porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como defensa al Altísimo. No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces contra ninguna piedra. Caminarás sobre leones y víboras, pisotearás cachorros de león y serpientes. Él se entregó a mí, por eso yo lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré. Le haré gozar de una larga vida y le haré ver mi salvación. Señor y Dios mío, Tú eres mi defensor, responde a mi llamado. Dame el alivio cuando la angustia me oprima, compadécete de mí y escucha mi oración. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo ofenderán al que es mi gloria? ¿Hasta cuándo amarán lo falso y buscarán lo que es engañoso? Sépanlo de una vez. Dios me muestra su amor porque le soy fiel. Por eso me escucha cuando lo llamo. Tengan cuidado y no pequen más. Cuando llegue la noche y se acuesten a dormir, reflexionen en silencio en todo lo que han hecho. Ofrezcan a Dios lo que Él les ha pedido y pongan su confianza en Él. Hay muchos que preguntan ¿Quién nos mostrará la felicidad si la luz de Tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros? Pero Tú has puesto en mi corazón más alegría que cuando abundan el trigo y el vino. Me acuesto en paz y enseguida me duermo porque sólo Tú, Señor, aseguras mi descanso. Palabra de Dios Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Tenga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Haz esta oración cuantas veces Tú quieras y recuerda, compártela, porque tal vez alguien la está necesitando en este momento. No te olvides, danos un like y deja en los comentarios tus peticiones para que todos juntos oremos por tus intenciones.